México Nueva Era Televisión, periodismo digital de vanguardia. Yo soy Elvis de Abreu. El ciclo escolar iniciará el próximo lunes 22 de agosto, con el cual regresarán a clases más de 25.900.000 alumnos y más de 1.200.000 maestros de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, los padres de familia tendrán que enfrentar dos problemas. Uno, desembolsar entre 1.500 y 1.850 pesos por alumnos y además esperar a que los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidan regresar a clases, pues han amenazado con no iniciar el ciclo escolar. Para los más de 32.000 empresarios de las papelerías, de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, se esperan un incremento en sus ventas del 6.8% respecto al mismo periodo del 2015, propiciado en buena parte por el ajuste de 3.6% en el Índice de Precios Metropolitano con respecto al precio del año pasado. Asimismo, la información de la Canaco precisa que el incremento en las ventas será impulsado por el aumento en las matrículas en todos los niveles de educación escolar, entre 1.5% y 2% para el siguiente ciclo escolar 2016-2017 respecto al anterior, además del desembolso que harán los padres de familia, más el apoyo otorgado por el programa del Gobierno de la Ciudad de México, que solo será para beneficio de un 44% de alumnos, para la adquisición de útiles y uniformes escolares, también aumentará el nivel de ventas. Por su parte, para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, el gasto para los padres de familia será más oneroso, pues tendrán que destinar 731 pesos para la compra de útiles escolares y para uniformes 632 pesos, haciendo un total de 1.363 pesos en el caso de preescolar. Para primaria será de 1.641 pesos para útiles y para uniformes 1.176 con un total de gasto de 2.817. Y finalmente, para alumnos de secundaria será para útiles 1.770 pesos, uniformes 1.357 pesos con un total de 3.127 pesos. De acuerdo a una encuesta hecha por la Canacope, revela que el 21% de los padres de familia utilizará el ahorro como medida para solventar el gasto. 15% se apoyará en la tarjeta de crédito, igual porcentaje indicó que venderá algún bien, mientras que 13% opta por un préstamo, otro 10% reciclará tanto libros como uniformes, mientras que un 9% se apoya de vales, otro 9% se apoya de familiares como tíos, abuelos, para solventar el gasto, y un 8% acude a empeñar algún objeto. Finalmente, un utensilio más que popular entre el estudiantado son los equipos de cómputo. De acuerdo con la Canacope, aunque no se incluye en las listas de útiles escolares, representa un artículo que los padres de familia consideran necesario para que los estudiantes no estén en desventaja con sus compañeros y puedan desarrollar todas sus habilidades. Tal es la tendencia que 9 de cada 10 padres de familia considera comprar o actualizar el equipo de cómputo, siendo las tablets, las laptops y las computadoras de escritorio la primera opción de compra, dejando atrás ligeramente a los smartphones en las preferencias, pero aún así con alta presencia en ventas. Para más información de este regreso a clases, ingrese a nuestro periódico digital www.mexiconuevaera.com o a través de nuestras redes sociales. Para México Nueva Era Televisión, Elvis de Abreu. www.mexiconueva.com